... Les damos la bienvenida a un nuevo bloque de este resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. En este bloque queríamos profundizar acerca de lo que fue el discurso de aperturas de sesiones ordinarias del gobernador Alfredo Cornejo aquí en la provincia de Mendoza. Fue la número 164 en la historia de nuestra provincia y es la primera vez que un gobernador da su discurso por segunda vez porque ha sido reelecto nuevamente como gobernador. Para poder ampliar y poder entonces comprender algunos de los segmentos, de los fragmentos que ha pronunciado el gobernador Cornejo en su discurso estamos en comunicación telefónica con Oscar Soto. Él es politólogo y profesor, docente universitario en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO. Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola Noe, ¿cómo están? Buenos días para todos, para todas. Bueno, aquí estamos tratando de comprender algunas de las cuestiones que mencionaba el gobernador el pasado 1 de mayo y bueno, por un lado él hizo un fuerte hincapié en su apoyo al gobierno nacional primero en cuanto a la medida de sanción que obtuvo la ley BASES en esta semana y también de cara al acuerdo del 25 de mayo. Y bueno, también hizo referencia a diferentes aspectos de su gestión que bueno, arrancó con varias reformas, entre ellas la de salud. Te invito a que escuchemos un fragmento cuando Alfredo Cornejo se refería a este tema para que podamos conversar. Muy bien. Entre esas reformas prioritarias que hemos encarado está la que se refiere al sistema de salud. Hemos presentado un plan sin precedentes en la provincia cuyo objetivo final es trazar una política de Estado que sea fruto del consenso. De hecho, casi todas las iniciativas han sido votadas por unanimidad o por un amplio apoyo de la legislatura. El tema que es salud, Cornejo se refiere al amplio apoyo que ha tenido en la legislatura y quería consultarte cuál es la lectura que vos haces respecto de esto teniendo en cuenta que, bueno, en la legislatura cómo está compuesta y bueno, el apoyo que ha tenido para avanzar con esta reforma de salud en particular. Bueno, no, sí. Lo primero que diría yo es que, sí, es novedoso el hecho de que el gobernador haya sido, haya repetido por primera vez en muchos años, creo que es histórico en ese sentido, el hecho de que Cornejo ya fue gobernador y ahora ha sido reelecto. Y digo que no es un dato menor porque eso de alguna manera marca o traza una línea respecto de lo que se puede esperar de su segundo mandato. Recordemos que vienen ya de unos ocho años dos mandatos, el de Cornejo, el de Suárez y ahora cuatro años más, ya son doce años de gestión radical de la Alianza, en realidad que comprende al radicalismo y a otros partidos que en lo que se conoce como Cambia Mendoza, a mí me parece que la expectativa de un discurso como este está atada a los tiempos políticos que corren, ¿no? Cierta deslegitimación de la actividad política, del Estado como discurso y como narrativa política. Y lo que Cornejo vino a hacer en su apertura de sesiones fue, de alguna manera, a mi juicio, profundizar esa distancia entre quienes gobiernan y quienes se sienten gobernados, sobre todo porque se trató de un monólogo muy autocomplaciente y muy abocado a contar su verdad relativa respecto de su gestión y puntualmente a lo que refiere a salud me parece que es uno de los aspectos centrales para discutir en la provincia de Mendoza. Si nosotros tomamos lo que Cornejo decía el primero de mayo y lo contrastamos con lo que vivimos en pandemia, con lo que la Federación Médica declaró allá por junio, julio del año pasado, ¿no? No hay que irse mucho más atrás. Lo que tenemos es que Mendoza ha estado fuertemente en crisis en lo que la salud respecta. Y si algo demuestra esa crisis del funcionamiento de la salud pública en general, pero de los subsistemas privados también, es que el Estado y el gobierno provincial tienen un abandono constante de esta actividad. Entonces, lo llamativo, por eso decía que la expectativa de Cornejo respecto de su gestión está muy atada al desgaste que se ha producido en estos ocho años ya de gobierno. Y creo que en ese sentido, esa idea de generar un consenso para políticas de salud es algo que necesitamos de manera urgente. Uno esperaría que esto fuera una prioridad, no ahora, ¿no? Si no hace ya un tiempo. Así que me parece que el anuncio, un poco, de alguna manera, no es fiel a la realidad y a lo que están pasando los médicos de la provincia, a lo que están pasando las enfermeras, todos los prestadores de salud que han visto, por un lado, menguar su capacidad adquisitiva, su presupuesto salarial, pero además lo que vivimos aquellos que somos usuarios del sistema de salud público es un deterioro constante. Entonces, creo que en ese punto, Cornejo, de alguna manera, podríamos decir que faltó un poquito a la verdad y tal vez, en honor a cómo está el sistema, ha prometido una mejora que hace rato se está esperando, ¿no? Sí, en días anteriores, bueno, charlábamos con representantes de AMPROS sobre esta reforma de salud y lo que manifestaban era que no habían sido tampoco convocados para formular esta reforma. También ahí da cuenta de la visión más verticalista, digamos, o la propuesta desde el Estado unilateralmente para modificar un área tan sensible como puede ser el sistema de salud. Y, bueno, por otro lado, Cornejo también se refirió en materia de seguridad. Sabemos que Mendoza ha sido allí pionera en, bueno, incorporar algunos protocolos de seguridad. Y, bueno, vamos a escuchar entonces la palabra de Alfredo Cornejo durante este primero de mayo. También en materia de seguridad estamos muy activos. En marzo de este año produjimos uno de los cambios más significativos de la cúpula policial alcanzando a casi el 90% de todas las jefaturas distritales y departamentales. Esto suma a los más de 1.500 ascensos y a los 140 agentes que incorporamos en enero y a los 180 que incorporaremos en este mes con el propósito de ampliar nuestra cobertura en el territorio. Bueno, el gobernador también, además de este fragmento, hizo referencia al avanzar sobre distintos delitos y también, bueno, sobre la construcción de 12 nuevos hogares para niños, niñas y adolescentes que, bueno, en sus gestiones anteriores ya han construido 12 y van por 12 más. Lo que nos preguntamos es si dentro de la política de seguridad esto tendrá que ver con la baja de la imputabilidad, de la edad de imputabilidad en los jóvenes y, bueno, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de esto? Me parece que sí, como decíamos al principio, encuadrar cada una de las intervenciones del gobernador me parece que vale la pena hacerlo al menos para tener una reflexión crítica. El gobierno de Cornejo y de Suárez ha tenido una política cognitivista muy marcada. Pensemos solamente en el código contravencional, en las fuertes represiones que se han producido a las manifestaciones, no solo de los sindicatos como SUB, TEATE, sino a expresiones de la ciudadanía más inorgánicas, que han tenido reclamos, tanto en lo ambiental, en lo estudiantil, en la educación sobre todo, que es por ahí uno de los actores más perjudicados del gobierno de Cornejo. Yo siempre tiendo a decir que los gobiernos del radicalismo aquí en la provincia han generado su propio adversario sin que educadores y trabajadores de la salud lo quieran así, han terminado siendo como el lugar de muchos de las políticas de ajuste de Cornejo han recaído sobre esos sujetos. Entonces, digo, la cuestión de seguridad para este gobierno ha sido remarcar la lógica de la mano dura y no es extraño que su anuncio sea lo de redoblar el presupuesto policial y el castigo como una solución. Y sí llama la atención que Cornejo menciona la apertura de nuevos hogares porque, en primer lugar, el dato es impreciso, digamos, lo que se le ha autorizado al servicio de atención a las infancias son el refuerzo de los que ya tenían llevarlo a unas siete hogares más, cosa que no es lo que dice el gobernador, el gobernador da un número mucho más amplio, habría que ver ahí quién describió el discurso, cómo ha sido eso, porque la misma dirección ha salido a resaltar cuál es la propuesta en general. Pero más allá de la cuestión numérica, lo que sí creo es que en una provincia que hace ocho años que no inaugura salas de primeros auxilios, que no refuerza la atención de las escuelas, que no atiende a la problemática de los barrios, vemos nosotros una provincia muy bonita en el microcentro y muy abandonada en las barriadas populares y en las zonas rurales, me parece que es más, tiendo a pensar como decías vos, Noé, es más un anuncio de contención ante la posible o la inminente o ya real crisis que vivimos en términos alimentarios que una propuesta de mejora para la vida de la gente, ¿no? Bueno, y por otro lado, el gobernador también se refirió a los fondos de esta famosa obra, la de Portesuelo del Viento, que quiso destrabar durante el gobierno anterior y no lo logró. Y bueno, vamos a escuchar entonces el fragmento en el que se refiere a Portesuelo del Viento. En los próximos días estaremos enviando a esta legislatura un proyecto de ley que nos permita impulsar de manera contundente la infraestructura provincial. Gracias a las gestiones que hemos realizado, acabamos de firmar una adenda del acuerdo con el gobierno nacional que nos permitirá ampliar el destino de los 1.023 millones de dólares que pertenecen a Mendoza. Así que celebro que el gobierno nacional el día jueves pasado nos haya firmado esta adenda el ministro de Economía, Toto Caputo, y el ministro de Interior, Guillermo Franco. Bueno, ahí veíamos cómo el gobernador se refería a esta obra y bueno, también cómo mencionaba de manera muy amigable al actual ministro de Economía y también al ministro del Interior. ¿Crees que esta decisión de devolver este dinero a la provincia de Mendoza puede haber tenido algo que ver con el voto afirmativo en la modificación de tantas leyes involucradas o propuestas en la ley y bases aprobadas esta semana? Bueno, yo diría dos frases, dos frases del acervo popular. Una es que el pez por la boca muere, el mismo Cornejo menciona a los dos, las dos personas, los dos ministros encargados de tejer en la negociación respecto de la ley base. Recordemos que la ley base es una prolongación de lo que fue el decreto de necesidad y urgencia y de la ley del intento del gobierno nacional de sancionar una ley con más de 300 artículos que desregulaba en muchos órdenes de la vida toda la legislación laboral, económica, social y política del país. Sin embargo, esta ley que había sido resistida en su momento se volvió a presentar con el detalle de un acuerdo mucho más sigiloso, más pormenorizado por parte del ministro del interior franco, en especial con los gobernadores y muchos de los gobernadores que salieron a respaldarlo, en su mayoría integrantes del PRO, del radicalismo y algún que otro gobernador del justicialismo, lo que mostraron fue que habían existido conversaciones previas que inmediatamente después de la sanción o de la media sanción en la Cámara de Diputados la primer muestra de esas conversaciones soterradas fue el anuncio de Cornejo, ¿no? Evidentemente lo que demuestra o ratifica Cornejo es que había una conversación con estos ministros para garantizar el acuerdo y el respaldo de esta ley que, digámoslo de manera sencilla, es una ley antipopular, es una ley que regula, que reforma la vida laboral, que quita moratorias, que establece un sistema más que de inversión o de promoción de las inversiones, un sistema de saqueo económico en términos incluso impositivos, ¿no? Se permite que las empresas a los tres años de trabajar acá se puedan llevar la plata afuera, bueno, hay todo un temario que podemos analizar de la ley de base, pero sí es cierto que el acuerdo con los gobernadores fue fundamental para esa sanción en un oficialismo nacional que tiene minoría en ambas cámaras. Digo dos frases populares, una es la del pez por la boca muera y la otra es que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, como dicen en nuestros pagos, es evidente que el acuerdo de Portesuelo del Viento viene además de dar sustento a esa ley, viene a ser un salto a una legalidad que ya estaba comprometida previamente porque es Malargue y el sur de la provincia es el lugar donde se había tramitado la resolución y la ejecución de Portesuelo del Viento, que el gobernador decida presentar ese arreglo, esa adenda como una actividad que va a decidir o como una inversión que va a decidir la provincia lo que hace es enfrentar a los mismos intendentes que tienen intereses respecto a esos fondos, así que creo que lo llamativo acá es los mecanismos con los que se está manejando el gobierno provincial en su relación y en su apoyo efusivo al gobierno nacional y lo que es más dramático es que esa propuesta de una represa hidroeléctrica que finalmente no se concretó hoy pueda ser usado de manera discrecional por el gobernador, creo que abre muchas dudas, muchas inquietudes y pienso en las familias del sur de la provincia, en la comunidad del Mararue, de San Rafael, de General Alvear, que todo el trasvase del atuel, todo lo que significa la intervención al río Grande es algo que les interesa de manera particular, entonces creo que en ese sentido el gobierno de Cornejo me parece que demuestra con esto una vez más cierta hegemonía que ha construido en términos económicos, sociales y judiciales en la provincia, lo digo de manera más sencilla, es de alguna manera el mandamás de la provincia, ha permeado en los grandes medios de comunicación con una fuerte pauta comercial y eso hace que parezca que estamos frente a un gobernador que no tiene una oposición o que no tiene una contranarrativa del otro lado social, política y económica, por otro lado la misma oposición provincial está atendiendo asuntos menores y no hay una propuesta alternativa, entonces creo que lo que le toca a la ciudadanía en acciones como esta, especialmente con los fondos de Puerto Cielo del Viento es hacer una demanda más específica respecto del uso de esos fondos, porque en un contexto de fuerte crisis donde el gobierno nacional no aporta dinero para obra pública, donde se quitaron los fondos discrecionales, que vengan mil millones de pesos mágicamente, genera más dudas que certezas, ¿no? Sí, por otro lado respecto de la actividad económica, en otro de los fragmentos del discurso el gobernador Conejo se refirió a la explotación minera como otra fuente de recursos, de impuestos también. Vamos a escuchar ese pedacito en el que Cornejo se refiere a la minería. Aunque la tendencia mundial apunta a restringir el uso de combustibles fósiles, el petróleo es una actividad que tiene mucho para darle a Mendoza, de manera que resulta clave explotar la mayor cantidad posible y direccionar su renta hacia la diversificación de la matriz energética y productiva. Por su parte, YPF está avanzando en la exploración con buenos resultados sobre el recurso no convencional en la formación mendocina de vaca muerta. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de que se dé tanta importancia a la megaminería, a la explotación megametalífera aquí en la provincia de Mendoza? ¿Y cuál es la lectura política que podemos hacer sobre esto? Bueno, me parece que sí, esto último. En términos políticos hay una realidad concreta y es que en términos sociales la megaminería a gran escala de corte extractivista que no se tiene un gran de corte que no se que no se tiene que no se tiene. Oscar, a ver, no te estamos escuchando bien. ¿Puede ser la señal? Hola, hola. Ahí está, ahí va bien. Decía que en términos sociales y políticos, si hay algo que hemos conocido a lo largo de estos últimos 10, 20 años, es que la minería a escala global o en términos de lo que se propone, lo que regula la ley 7722 no tiene licencia social, es decir, la megaminería a gran escala con el uso de cianuro, de ácido sulfúrico, todo lo que está comprendido en la 7722 ha tenido un fuerte respaldo esa ley y por ende un fuerte rechazo a todo tipo de extracción minera de esa índole. Lo otro que también no es menos cierto es que la provincia de Mendoza tiene desde ya hace mucho tiempo un abandono de muchas de las actividades agrícolas y bueno, lo expresa el mismo gobierno, un abandono de la ruralidad en términos genéricos y entonces me parece que la salida extractivista por medio de la minería es lo más tentador para los gobiernos establecer una propuesta de permisos para la explotación minera ya se conoció ayer mismo surgieron un pedido de capitales chinos para tener 20 permisos de explotación de cobre en el sur de la provincia y aquí yo veo dos cuestiones interesantes en términos geográficos vuelve a ser el sur lo que le da sustento al norte de la provincia creo que es algo que ya viene hace tiempo sucediendo Portezuelo es parte de esa discusión como veníamos charlando recién la minería lo es también los pozos más importantes están ubicados al sur de la provincia pero lo otro que creo que es relevante decir es que en la propuesta del gobernador alineada con el ideario libertario del gobierno de Javier Milei esta idea de corrimiento del estado respecto de la regulación de actividades de tipo extractivas con el objeto de que vengan mayores ingresos de que la provincia tenga mayores inversores lo que hace no es resolver el problema de la falta de dinero que tienen a quienes nos referíamos al principio los educadores los trabajadores de la salud los empleados públicos los changarines lo que viene a hacer es generar cuantiosas ganancias a sectores concentrados de grupos económicos extranjeros y muy poco de eso queda en el departamento en la provincia entonces creo que hay que estar atentos a lo que Cornejo viene diciendo hace tiempo porque si en algo lo asiste la razón es que nosotros si miramos todo el complejo agrícola vemos que lo que más abunda son bodegas de alta gama para que vengan los extranjeros y lo que conocimos como pequeños cultivos está cada vez más ausente porque precisamente el Estado se ha encargado de generar eso lo mismo sucede con las familias creanceras en el sur y en el norte de la provincia no hay políticas públicas para la ganadería no hay políticas públicas para la cría de animales entonces no es extraño que un gobierno de estas características promercado y privatista como él decía en su discurso lo que se proponga es que los grandes sectores de la economía internacional vengan a extraer recursos minerales pudiendo de alguna manera con eso hacer alguna diferencia creo que de nuevo es volver a pensar lo que ha pasado en estos ocho años con el gobierno de Cambia Mendoza que es un corrimiento un desplazamiento del Estado de sus funciones y lo que es peor aún cierto cinismo a la hora de narrar la política lo que a mí me sorprende de Cornejo es esa esa forma de negar los problemas que tienen los mendocinos si uno va a Guaymallén si uno va a la Valle si uno recorre la acera es evidente como se han profundizado las desigualdades en una provincia que hace mucho tiempo no tiene una obra pública efectiva que no mejora su sistema de salud que no que no atiende a sus educadores vuelvo a insistir con esto porque me parece que es algo central en un contexto nacional en el que estamos defendiendo la ciencia la técnica la educación pública un gobierno que ha disminuido las partidas a la educación en términos provinciales y que además lo que ha hecho es castigar a sus docentes me parece que resulta un tanto incómodo escuchar ese relato monocorde de pensar todo lo que vemos a diario hay que ver cómo la ciudadanía acompaña esto y cuánto se sostiene esa hegemonía cornejista bueno muy completo este análisis te agradecemos muchísimo Oscar por tus intervenciones y bueno estamos en contacto para continuar porque bueno este año tanto a nivel nacional como provincial hay mucho para charlar bueno muchas gracias un cariño para todos lo escuchábamos a Oscar Soto politólogo profesor de la UNCUYO en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales quien nos ayudaba a analizar sobre el último discurso del primero de mayo del gobernador Alfredo Cornejo vamos a un corte y enseguida continuamos con más Resumen Giramundo Resumen Giramundo